Terracial Ay mi madre Fumar Racismo Terrorismo 9-11 Hace que te banes en Francia el tigre Juan Pablo, ¿No tú viste como él? Lo único que te digo yo por favor suéltame un banda con... Yo no digo nada sucio mientras estoy jugando Aparte es chino maricón Yo estoy enamorado del show Ah, maricón, no lo puedes decir en streaming, porque eso es baneable. Mierda, ya calentaron a KR. Ya me calentaron a mí también. A los dos. Y empezó a caer con la build a ese. Mierda. ¿A quién? ¿A quién fue? Qué maldad, ¿no? Ay, me suicidé por el lag. No, tú lo viste. Mierda. What the fuck, pero yo estoy vivo. No fue a mí. No fue a Jun. No, pues son esos edificios de usar a veces. Ah, que yo no tengo los botones míos. Por razón. Dale pa atrás. ¿Cómo que pa atrás? Tú lo pones atrás. Tú lo pones la próxima. Y yo dándole a saltar, pero sí que no pude saltar. Me caí, pues no pude saltar. No tengo el botón de saltar, ¿no? Mierda, pero estás... ¿Qué fue eso? La flecha de baile. Opi en la loca. No, chancéame. No, chancéame. No, chancéame. No, chancéame. Me pones la mano con este juego, loco. Es por el control. ¿Eh? Ya. Loqueatela, que raro Yo, yo no fue a hacer hold Francis viendo porno mientras juega No, no me salta Ay, me agarró, se salvó Ay, puto, mierda de lag, viejo Vete la chingada, marica Huye Oye, marica, loqueatela, dema Wey, chanceeme, perdón, perdón Ay, mierda, me malo Chanceeme, míralo a él Uff Que diablo, no le di, loco ¿Tú sabes qué está haciendo? Mira, mira a Joe Ese tigueroso Ese tigueroso O sea, huevo, mándalo a él Que estaba 122 hace rato ¿Quién? ¿Quién? Contento ya Va a llorar, loco Va a llorar No estoy dejando que lo saques tú Yo no Ah, el lag, el lag no lo he hecho No, tienes que hacer el ataque especial de nuevo Si no, no, si no, no lo sacas así El smash no lo saca tan bajito de vida Mierda Uy Uy, eso es rápido porque mi control no estaba fuerte F***, ok Ah, mierda Eh, Jorz, eso es un juego de pelea Que se llama Super Smash Bros Mori Mori Bájalo pa' computador ahora, loco Si tú quieres yo te enseño después Mori Ay, 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 ay Qué mentira viejo, que el lag me mató Ay, qué te pasaste Kevin Dale, dale, dale Dale Kevin, yo voy a ti, yo voy a ti Yo no corré a nada, yo no corré a nada Dale, dale, dale Ay Dale, dale, dale Ya cae Uh, what? John, ah Qué locura viejo, cómo me pegó esto What? Loco, Kevin está a otro nivel John, al que darle a banda Ay, qué mentira viejo Cuando uno sube ahí, uno es invulnerable No sé por qué eso me pegó ¿Qué quiere el c***? Nada más que what the f*** Eso fue, qué chepazo viejo Ay, qué cura Fran, se da como The Sonics No, yo no sé cómo le salen esos combos Los tigres Ey, pero a él le dieron durísimo en la final Pero, ey, jugó bien Kevin, di la verdad Él hizo el reset del bracket Claro, técnicamente el buce ganado Si no perde, tú sabes Dale, este más Sí, pero él perdió una con Con él, la verdad Claro, un winner Uh, me salvaron Viejo, yo me estaba cubriendo Uh, le di con el pring Dame banda Yo Ahí está tu banda Pues, por favor Ahí está tu banda No, no, no Te he jodido No, me c*** Ahí está más banda Uh, me salvé, loco Loco, su anillo es difícil Usa, loco Y el like, mire El like está tratando de darle a caer a alguien No, no Veres, salió hablando ese pobre Guau Adiós, hay Sí Sí ¿Quién tal lomo es ese francia, güey? No, me sacaron Diablo Bien hecho No, ese talaviado Yo le di, para arriba Pero si tú eres el host No Yo le estaba dando el botón No, no me salvé Mira, mira, de nuevo No 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 Salvas el pino No, murió, ¿por qué murió? Killer Krag El lag, el lag hace que te mates solo, viejo Qué maldito laggeo Guau No, coge What the fuck, yo te vas cubriendo No, John tiene Ey, tú no estás viendo lo que Con John, él tiene un par de pies de vida, loco Es que mata a John Coge por sapo Cuidado ahí Me morí Coño, loco Dame banda, John Josh, por si todos tienen una vida, tengo que pagarle a quien sea, ¿no? El polno, por favor, bájalo Hostia ¿Cómo me dio a mí? No, es el lag No te dio Porque da de atrás el hitbox Si te hubieras dado, te hubieras muerto Loco, es el lag, loco Hay que poner a otra gente que haga... Y bueno Ah Ah, mira, el lag no me está dejando, loco Ya, pero este lag está de madre, loco Sí, 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 no me está dejando Ey, vamos a tratar de hacer otra cosa, ¿sabes? Déjame ver si es que yo estoy... Ay, quizá lo está viendo en Netflix, loco Oye, ¿de qué? Yo creo que otra gente tiene que poner... Tiene que hacer host porque se han estar viendo muñequitos Pero pero este es lag, loco Omin, loco Otra gente no puede hacer host, loco vamos a ver que lo que sale está viendo mira, ella está viendo muñequita hay que darle manda a Kevin, ya, se va a jugar pila joder, pero es que todos los ataques de ese, mi puta, son rápidos, tienen más rango que el culo mira esa verga uuuh, que, tienes que, tienes que soltarlo ahí, tú le dabas oh, no te deja soltarlo a mitad de eso está concentrado, dale, dale, dale dale, yo no cogía nada ya, eso era antes o biazami uuu, uuu por o o uuu uuu uu uuu uuu Oh, mira esa verga. Qué mentira de downer más falso, loco. Pero cómo te tira con ese lag, loco. Ese lag es infumable, viejo. Yo no, con ese lag, tú estás loco. Qué mierda de conexión que tiene Francis. Espera, espera, yo lo puedo arreglar, déjame un momento. Déjame poner que todo el internet sea para la computadora. No te doy, pero el 50%. Espérate, espérate. Te quillo que el croco cogió su main. Él dijo, otra, yo no pierdo. Te dejo llorar. Güey, y la selección de mapa, cómo lo hicieron? El que pierdo o ramos? Aleatoria. A mí no me ha dejado solucionada, no? Que es aleatoria. Como debe de ser, lo loco, puro badalfil. Creo que nada más sale el mismo mapa todo el rato. Ah, no? Oh, mira. Tú tienes que poner que uno escoja los mapas, loco. Loco, loco, dejen de hacerlo. Vaya la fuente tigre. Mira, este mapa de mierda. No, hombre, no. John, quita eso, si no me voy. Porque esta mierda. Este mapa de mierda. Ya, pero si todo el mundo quiere jugar un mapa así, tú eres... Pon un mapa exhalatorio, como tú dices, pero que uno lo puede escoger, no? Exhalatorio, pero uno lo puede escoger, tú eres consciente de lo que te vas a decir. No tiene ni un poquito de sentido. No, claro. Escucha. Por ejemplo, este mapa nadie lo escogió. El juego lo escogió, sí o no? No, eso es aleatorio. Antes, antes lo teníamos que... El que gano o pierda lo co... O sea, por random, así. Uno primero Kevin, después yo, después... El que le creo, después así, entiendes? What? No, wow, viejo. Qué puto rango de esos ataques de mierda. No, me caí. No, 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 no... Y por ese recobre que tiene Bayled es un putísimo asco viejo. Dejame tumbarlo a huevado! Se llena de odio el chino. Se llena de odio el chino. Sí, está lleno de odio el chino, mira. Loco, cuando se oiga de mucho es más difícil hacer los combos que vos. Claro que para de mí. Obviamente. Me parece que su palmea está mal, loco. Francia es desgraciado. WTF? Creepy. C***. C***. Este lag, loco. Yo estaba cancelando esa mierda hace rato. Un p*** bolita de mierda. Loco, yo siento que cuando yo juego Loca, o sea, cuando yo juego Todos los vainas responden rápido Aquí como si hay un delay puerto ¿Sí o no qué? Loco, pero quiero que no nos salen En esta mano, ¿qué es lo que? No, no se deja Y se está haciendo el loco, está calladito Yo estoy peleando Ahí sí nos habla, nos dice El vaino tiene tre vida Ahí nos dice fulano tiene tre vida No, se queda calladito ¿Dónde estoy? No dice él, tengo tre vida, sáquenme No bajen Te dije, no bajen Se llevaron de mí Loco, yo dejo de bloquear a mitad de combo Y me dan Claro, se tiene que esperar que termine el combo Pero yo no me lo sé de todos los jugadores Si te lo supieras tendrías como 10.000 horas Es un saclao, loco Sonic, en Interlag, como que no sé ¡Ey, me moló! ¡Ay, chucha madre! Pensé que era Roy, yo Por un momento La costumbre Sí Loco, LAC, loco Francis, pausa el porno, por favor, mi loco Ve la hora que te vas Pero que no te voy a hacer nada ¿Será por el stream? Obviamente ¡Oh, guau! Bálvaro Ya descubrimos que... Porque tú El frasillo es un duro, loco Déjame quitarlo, déjame quitarlo Me fui a Sotafu y yo Déjame quitarlo Loco, LAC, LAC, LAC Lo quité, lo quité, lo quité El que está haciendo host no puede hacer streaming Yo creo que está en la caja de madre, loco No, espérate Bueno, no me puedo ni mover, ojo Estoy moviendo la falta que está pa' un lado y no me muevo Tienes que recuperarse el internet, tranquilo Sí ¿Qué te iba a decir, Kevin? El random no corre bien, entonces El random no, esa mierda como que no No sé si estamos haciendo algo mal o qué Se me va a tener que regalar aquí porque no confío Si no salto, me muero, solo Literal Bueno, ya yo quité el streaming porque está radiando Él tiene un tiempo de recuperación, eh, Kevin Yo también Oh, y ese parry Y parry LAC Y parry LAC Lucina tiene más rango, Lucina Let's go Y es más rápida Sí, con Roy básicamente como si fuera un personaje cuerpo a cuerpo Y el otro, es como el que usa LUCER Ay, ay, ay Ese tiene pila de rango, ese da con la punta de la espada Pero, Roy da más duro Mierda Verga viejo que está recho con ese hijo de puta LAC Hace una jugada buena, loco Una mierda, por eso que Espargo, él no va a buscar tanto a gente Verguero hace esa recuperación con ese hijo de puta LAC De mierda, loco Oh, pero quiere que le des más ventaja Aparte de que son unos psicópatas Sí No, ahora tengo que salvarlo con solo OLE OLE Bueno, mapa, loco Yo en cambio es a mierda Ya, bueno KR, ¿a ti te molesta que salga el puro Battlefield? No, no Vamos a hacer el mapa Kevin, ¿a ti te molesta que salga el puro Battlefield? Que uno puede coger Que uno, cada uno tenga un turno para coger ¿Tú no entiendes? Entonces no puedo ponerlo solo Battlefield Se dio para mí a ti Ay, me metí ahí, mira esa vaina Vamos a ver, la tercera bolita seguida Tercera bolita seguida Coe Cuarta bolita seguida Quinta bolita seguida Sexta Viene la séptima Lo sé, vi que él no saca a nadie Séptima bolita seguida Es que esa bolita es con combo Que se combina Octava Vamos, la novena, la novena Novena bolita seguida Yo no me estoy mirando a ti Décima, onceava, duodécima Treceava y se mató por Palomo Tiró trece bolitas seguidas Mío, qué puto asco Le dio tanto a combo que se murió solito El lag, es que el lag no me está dejando Ay, bueno, la cebolita La cebilla, coe Ay, Dios mío Mierda Eso era lo que estamos pagando aquí Yo estoy mirando a mi personaje, loco Y creo que lo veo tan una bolita Mierda, que verguero ganarle en el aire Esa porquería, loco Qué puta madre, viejo Qué fucking risa, viejo No, que el lag no me está No me está respondiendo a los motores Con ese poco Mierda, pobrecito Luchino, se murió El aire Esto tiene un rango de madre, viejo Dios mío, mierda es el lag, no Prasi, tú vas a tener que tomar la sal y volver a crear Tú crees Parece que se quedó con el lag como en el anterior ¿Qué? ¿Cómo eso me dio a mí? Pero mierda, loco Dejen de pegarme para donde está la puta bolita No Brother Saben, estaba lejos y nos pegó a los dos, viejo Qué locura Coño, te estás jodiendo mucho, tú Este de ahí Ahí Déjame, déjame, déjame Déjame Casi te lo rompió la puta bolita de mierda, güey Literal No sé, yo dejo Cuando alguien rompo la gara, yo lo dejo matar Se murió Francis, por loco Ay, soy como una regla no escrita Pero cari, no te llenes de odio, mi loco Eso es general Cualquiera que se quede así, lo sacan No, no, pero rompieron el escudo entre los tres Pero el último hit fue mío Mierda, morí Pero eso no es culpa de nadie Calico, no, porque hay que tocar de un lado Gracias a Dios Kevin tiene dos vidas Mierda Sonics es difícil Me caí Bien hecho Ojalá te ganen por pegarme a mí Oíste, huevón Dale, que move Adiós Bien hecho Yo estoy arriba Y estoy a 20 de vida Viejo Bien hecho Por pegarme a mí Lo dijo Kevin tiene dos vidas Literal Y que Kevin tiene dos vidas Y agarra y me saca a mí Bueno Eso es karma Ey, pero me mató a 20 de vida Eso es una trampa Eso es prácticamente un ejecutar Esa habilidad Igual Hay habilidades que son así como la El que tira a Inve Que se impulsa a sí mismo Esa habilidad te sacan como a 30 de vida Loco, vamos a jugar con 2 vs 2 Para cantar varias Estoy aburrido Y quién quiere ir contigo, Francis Tú no sacas nadie abusado Bueno, vamos a jugar a todos contra Francis, pues Mira, Kevin, fue robado Kevin No, no Quítate eso, Loco No, el robot Mierda, ese robot ¿Por qué es tan grande, viejo? Yo tengo pesadilla cuando se robó Le ganó a Sonic Déjame ver que lo que hace Yo lo estoy aprendiendo a usar Ahora mismo, viejo Ey Mierda, que puto asco Me dan las personas que te pueden pegar así, viejo Oye, tú también Mierda, mira campeándome Wey, matense porque me caí sin querer Maldita rato Dije, matense porque me caí sin querer No, que mentira, viejo Que esa mierda te llega hasta allá arriba Lo juro Hay lag, Loco Yo usa No, vos sos, claro No puedo, no puedo, no puedo Venganza Mierda, me equivoqué, botón y fue para saltar No, no, Loco, hay lag No, 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 no Yo usas, claro, Loco No me están, los botones no me están respondiendo No sé si el que estás hostia no eres tú No, 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 debe ser lag, Loco No me están, te lo juro por Dios No me están respondiendo Como que yo hago la voltereta, Loco Ni idea La voltereta, Francis, que yo la hago hacia delante, que lo que ¿Dónde? Esa persona es enorme Es que el lag no sale los impus con este lag Oye, se me olvida Guau No Acá no es verga, cuando ves esa mierda al padejo siempre me saco solo Oh, yeah Yo no tengo personajes, este Alex no me deja, no me escuchas con el tío Lo gracioso es que a ti nadie te mató, tú te mataste solo y estás quejándote del personaje Pero me creí que me votó al V-Up, ¿verdad? Y no me estás respondiendo, brother Ah, y era para mí Incluso, ese ataque, yo lo estaba haciendo en práctica el lintero y me salía cada rato, te lo juro Pero aquí no me estás saliendo, eh, yo Oh, pero él solo va a encontrar el robocito Pobre robó Shush No, pero yo bajé el disco para la macro, para que Sara pueda enunciar Pero yo necesito un micrófono ¿Qué? Es que no tiene micrófono Ay, ¿quién lo mata, pues? No Dale, diviértete, bro Y cien bocaca, loco Francis, deja que yo aprenda a ser de tigre, Francis Ay, yo le vi el potencial, este loco Este tipo está OP, loco Te lo juro que está OP Hazle otro parry, otro parry Francis, confía en mí, Francis Espérate, tengo que, mi hermana está allá abajo ¿Cómo es tarde? Tengo que bajar esa red, pero ella no puede jugar Viejo, hice OP y me caí Qué locura Qué locura Le rompimos la escuda Hasta que... Tiene el mismo copo Francis, self-destructo Pues sí, es verdad que se mató dos veces solo Y Francis sacó a alguien ya, por fin No Francis no sacaba a nadie, loco De que empezamos a jugar Sonic no sirve para sacar, viejo Pero quién se lo explica Tiene uno Sí, el sirve El sirve Ha matado a una persona En todas las partidas que hemos echado Pero agarra otro personaje Para ver si te va mejor No Todos cambiamos de personaje para ver Claro Casi nunca usé el mismo personaje Ahora que estoy dando a booking con Roy Pero... Con su bolita Porque no tiene que preocuparse por apuntar los combos Francis está bajando a la sobrina, por si acaso Pero debió salir, dice el marica para nosotros jugando ¿Cómo no lo saca? Creando otra sala o nada más ¿Será que viene? Yo lo escuché ahí hablando Yo no lo puedo sacar, yo creo No, no puedo Lo que él debió haber hecho fue elegir Vamos a ver Vamos a ver Dale 30 segundos Si no viene Tú creas otra sala y ya jugamos nosotros tres Uy, esto se puede cambiar de dirección Me entero ¿Cómo así? La B de Roy La puedes cambiar de dirección Me acabo de enterar Oh, ya, ya, ya Ya entendí Yo pensaba que ese era como Como otras habilidades que no se pueden cambiar Estoy aquí, perfecto Loco, me janté de Sony Yo no puedo usar todo Sony con Eterlag Gracias a Dios Pero te hartas, pero sigues piqueando Porque yo quiero aprender hasta que me llegue el muscle memory Pero... Me salen todos los combos cuando estoy jugando aquí O sea, es que tú tienes que cambiar de personas Pero el sencillo hecho de que... O sea, tú por lo general no haces nada de daño Sacas como... Viejo, en tres partidas has sacado a una persona Ya, ya, ya Oye, que es lo que... Ya, lo que viene sigue con el... El pobocito, loco Esa no vejita un pin, loco Vamos a tener que ir a la sala de nuevo, loco Sí, lo creamos Le damos para crear O sea, como quieran Viejo, viejo Ese puto es... Beyblade del carajo Oye, ¿uno lo estoy usando o es lo que tú dices? El Beyblade del robotsito Ah, pues... Como que eres malo, ¿no? ¡Diablo! No, dale contenta, yo, loco No hay forma en ese pan No, joder Yo me estoy... Vamos a crear una sala que no me están... No hay flackeado esto Mira... Mira que viene el robot No... No... ¡Ey! Chamares... Qué lagahueva Vamos a crear otra sala Cuando nosotros dos jugamos, no nos laggeamos así Pero... Vamos a crear otra sala Porque yo estaba haciendo streaming Y ya lo quité Ayayayay Mierda Mierda Vale, verga No, pues John es pila de lambón, loco Él me ve tranquilo Claro, qué huevo Lo que dejaste por allá tranquilo No, pues John es lambonísimo Lo que él me ve tranquilo y me mata Claro, si estás por allá cargando la porquería esa, cómo no Déjame, déjame cargarla O sea, si yo le... O sea, si yo le... Ey, al que yo le pegue se queja de que le pegue Entonces no juego, pues voy a dejar jugar No, 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 no Yale, no, 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 no Es que el lag... 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 O sea... Vamos a crear una sala, después de esto, por favor Mira como vienen para el derrubo, mira Ay, esquive ahí Ay, no John, tú eres más duro con la 2P Porque están OP Mira, mira, no se dan entre ellos dos ¡Qué malo, molucos! ¡Y el diablo! Es que no se note la trampa Se están esperando tú, ¿viste? Pero si es viejo Tú tienes dos vidas, el chino tiene una Yo estoy esperando que tú padeces y te sacas ¿Y tú tienes dos? Sí, pero por eso me conviene Hey, chino, tramposazo Qué estúpido, chino, ¿verdad? Hice lo mismo que hace Francis, loco ¿Qué dices? Creo que cuando la vas a caer tú y Francis Francis se la pasa huyendo Porque tú puedes tranquilo Yo me caigo solo Eso es verdad, pero igual también haces esa vaina Así que no venga Kevin, son duros ellos entonces Bueno, se están dando ellos dos locos Mira, mira Ahora le dio ¿Y el cuarri? Yo sí estoy maricón Gracias Gracias por la mala partida Él me la regaló la partida Por el trampo Loco, no se hace la voltereta Para adelante ¿Tú sabes cuál es que yo digo Francis? Mira, yo maté las tres Que R me mató las tres veces a mí Y yo lo maté las tres veces a él Vamos a crear otro lobby Bueno pues Vamos a crear otro lobby Porque es que estamos en la guerra ¿Creen otro lobby pues? Ok Pero tiene que ser el de Yuzu El de Yuzu es el que es la guerra Pero espérate Exacto Si es el de Yuzu Otra sala Otra sala Otra sala Tú un bala que está Y créala de nuevo Si Francis se habla de mierda Chino y yo nos matamos las tres veces Uno al otro Y dice que no nos pegamos Cuando estaba yo solo Me estaban cayendo los dos a mí No digan que no Que lo estaba viendo Claro Ellos creen que son tigres Los que se estaban andando Pero es que viejo Si yo te veo que te estás cayendo Y tú tienes dos vidas Y el chino te tiene la oportunidad De bajar a mí No, ahí yo lo entiendo Me conviene que te pegue Ahí yo lo entiendo Pero el chino tuvo varias oportunidades A ti Y él le dije dame a mí Ah bueno, no sé Yo siempre le pego al que tengo más cerca El chino debe ser rata a veces Y a veces que correteo a Francis ¿Qué chino trata? ¿Se va a quedar callado? Yo me acuerdo una vez Que quedé yo contra ustedes dos Ajá Exacto Y luego me estuvo pegando a mí Tú teníamos vida que te quedó Tú teníamos vida No, no una vez Francis y Kevin Tú no te diste cuenta que ayer Antes de ayer que estábamos jugando Francis y Kevin quedaban siempre En los tres últimos Y Francis se iba para un lado Y Kevin para el otro Ok, mira Si tú tuvieras tenido una vida John Y él una vida yo lo entiendo Yo tengo dos Está bien que me cagas los dos Yo lo entiendo Pero si estamos igualados No, mentira Nada de eso Pero Al medio Tú sabes El que estaba Tú te acuerdas En antes Pero dime O sea, en esa situación Si yo tengo dos vidas Tú tienes dos vidas Y el chino tiene una Chino es el que tiene que pegarle a los dos Yo te estaba pegando A ti porque tú eres el que tenía dos vidas No, no, yo te entiendo ahí Pero Me están quedando los dos como Eso es como que yo vaya allá Para llevarme un golpe accidental ¿Cuántas veces no nos matamos así? Yo seguro Cuando Lo tenía estudiado Y tú y yo Nos quedamos viendo Entre de lo que iba a pasar Bueno Esto es una regla Si tú ves que a alguien Le rompen el escudo Tienes que dejar Que el que se lo rompa Vaya a ejecutarlo Al menos que el que se lo rompió Haya salió volando Loco Vamos a complacer a Francis Coño, no sé, loco Por lo que cada quien puede coger Coja turno Cogiendo lo más Personalmente ¿Entiendes? O sea, Battlefield Todos Pero él nada más quiere cambiar el fondo Sí, sí O sea que Uno me toca a mí Después a Kevin Después a John Después a yo Bueno Ahí está para elegir Para que cada uno tenga un turno de elegir Y yo no sé qué carajo Mapa vas a poner ¿Qué carajo, pobrecita? Mi mapa Te machuqué Te machuqué Pobletita, pobrecita, pobrecita A mi perrita La pisé con la silla Pobletita Está corriendo mejor Mierda No me conviene el robocito Aquí Demasiado grande Pues es igual que el otro El Omega Es el que es un poquito más grande ¿Cómo carajo Sonic te pasó al lado Y no te pegó? Porque mi golpe es alta Que verga ¡Ey! ¡Se la corrió conmigo! Pregúntale a Kevin Si la tengo contigo Pregúntale a Kevin Si la tengo contigo Mira Mierda Mierda No sabía dónde estaba No Eso es un smash ¿Eso es un smash para adelante O es un ataque normal? ¿Cuál? Ese pinche de trompito El trompito ese que tiras No, eso Eso yo lo cargo Carajo Uy, cómo no llego What the fuck ¿Cómo se me dio a mí? Mira Le hice el Harry Viejo Y aún así falló el golpe Y eso no fue con la bolita Eso fue con otra cosa Eso fue con ¡No! No, 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 no Yo no estoy andando para arriba ¡Aaah! ¡Morí! ¡Qué pique con este Sonic! ¡Qué mierda! Mierda Pero ese robot es más grande ¿Dónde? Kevin, cuando tú me das patado sonido Que Lobo, que tú estés aquí Vamos a jugar todos los días Eh, smash ¡Diablo! Me calculó Dónde iba a caer John, pero yo lo estoy andando A él ¿Por qué tú? Ya, ¿por qué te metes? Entonces, ¿qué? No le pego a nadie, pues Me voy a quedar por ahí saltando Si me quedo por ahí saltando Y no le pego a nadie Se quejan Si le pego a alguien Se quejan Juega, juega He ganado una partida hoy Y cada vez que mato a alguien Se quejan Bien, entonces Mierda Mierda Lo hice yo Yo, loco Ey, pero tú tienes O sea, acabas de caer Y pegaste dos golpes, viejo Sí, porque tiré el down air Y cuando caes Puedes tirar el smash de una vez O sea, el tilde attack Hacia abajo ¿Qué? No, pero tú vas a hacer nada No, pero tú vas a hacer nada que te sigue dando ah por eso que el tigre por eso que es un va durísimo porque mientras tú te estás creyendo con el diablo está bueno que te pase rica John tenía dos vidas y mira lo campeándome a mí está bueno que te pase oh pí loco te estaba cambiando tira tú no lo viste yo con no vida ya coño francino se da la vuelta yo francino ayúdame vamos a practicar no sé a quién le tocó elegir mapa me imagino que estoy haciendo oh a ver yo lo hice ahora espérate no se den golpe no 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 está bien está bien yo se dé como ella creo ¿qué pasó? ¿por qué no nos podemos pegar? no para que él sepa como porque no sabe juega juega ah pero mira se mata solito no porque el lag no me está dejando como hacer yo me voy a comprar un switch Kevin vamos a conseguir un switch para jugar ha usado viejo la gente el switch está aún más dura no lo sé en elite smash bro entre nosotros entre nosotros pero Kevin no le conviene así no aprende nada pero oye los switch todavía están carísimos 350 obviamente es Nintendo esa gente no baja de precio es lo que ellos creen ya me suicidé por el higüe y ahora que salió y ahora que salió dice que el OLED viejo esa venada está carísima mierda y los juegos no bajan de precio tampoco ni oferta eso no consigues oferta en ningún lado no pero yo no lo he comprado porque va a salir switch no ahorita no creo a final de año que sale sí a final de año si sale si va a salir si va a salir de año igual eso o sea honestamente prefiero jugar simulado y la guía me de vez en cuando que tener que pagar 300 dólares 400 dólares por esa vaina que no sirve de nada ellos reciclan juego no la yo digo si y todos tienen el mismo precio siempre el business practice predatory ¿cómo se dice eso en español? mierda Kevin no sé loco como predatory como que muy predatory pero ¿por qué no tiraste el 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 ese de mierda porque ese era para mí pero no lo viste claro ala pero yo sabía que eso era para mí pero francis es un palom maten a francis ¿por qué? pero no viste le rompí el escudo le pegaste viste y luego andas hablando del chino y de mí ven acá ah yo extraño a Sonic que lo está loco mierda me mató ay no hey sorry no fuck Sonic tomo fíjate tigre bro hay que darle banda no hey John dame banda yo de mierda no ni verga iba a matar a Kevin que se le rompió el escudo y lo salvaste pero Kevin es mi amigo coge por palomo déjenme matar francis loco what no con la recuperación de Sonic yo I missed bro mierda 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 no ¿qué hice? qué pendejo me regalé ahí no alsec Nooo, tú lo dices. Me dejé, me dejé. Bien, me mandó Slava al lado del mapa. ¿Qué? ¿De verdad te gusta, Robocito? ¿De verdad te gusta? Ok, se ve como aburrido el tigre. No, se ve Spawn el loco. ¿El Spawn? Tira el Blade para seguir traiga. Eso es lo que hace Zumba. Guau. Ya saben, tiene un alcance de madre, viejo. Uh, de granado. ¿Y esa vaina? Y esa... ¡Woooh! ¡DABLO! Ey, ey. Eso ya lo vi en un video. Lo que se le hace no hace nada, Kevin. ¿Qué es, Francia? Esa multa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién está hablando? Guava, loco. Oh, yo no lo vi con él. ¿Quién? ¿Quién? Está laggeando, Guava. ¿Tú lo oyes, Guava? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está laggeando? ¿Tú estás viendo el streaming? Eh, dale streaming. Joder. Para que él vea. El juego. Estamos jugando. Guava. ¿Y quién es lo que ustedes están haciendo ahí? La verga. Pero ese personaje este te pega desde su casa. Guava, qué duro. Eh, coño. No, me saco. En este juego. Sí. Guava. Este juego de pelea que están jugando. Háganle streaming a Guava para que él vea. Es que esos juegos como de cartón en el miento. ¿Tú lo estás viendo? Fue una edición. El juego es un poco rápido. No, es divertido. Yo pensaba lo mismo. Diablo, se volteó. Yo tiré un grab ahí, loco. Si lo hubiera agarrado, gg. Un personaje de mierda, viejo. Ok, yo voy a hacer. Uff. Guava, aquí hay que mamá, me lo cuento. Ah, es. ¿Eh? Es que si es donde corren. Le tengo que elegir a Francis, chicos. Así que ya saben. No, a mí no me dejó. Ah, espérate. ¿Será que no lo guardé? Nadie cogió mapa aquí. ¿Qué diablo es eso? Alguien está leyendo un mapa, porque este no es Battlefield. Este es un mapa normal. Mierda. Mierda. Loco, cuando yo me cubro, yo tengo que... ¡Ey! Pero ven acá, John. Te estoy viendo la malicia. Brother. Literal, yo no puedo pegarle a nadie. Pero a mí todos me pegan, ¿eh? Mierda. ¡Ah, sí! Dímelo. Sí. ¿Y qué pasa hasta Miguel? Miguel. ¿Cómo? Miguel, tenés que irse por la mujer, tú sabes. Morí. Mierda. ¡Ah, ya! Yo estaba jugando. No, él se fue. Yo te digo que él y yo estábamos jugando ahorita el 3-fighting. ¿Quién ganó? Yo jugaba. ¿Es verdad? Ah, pues le sacaste el truco. Sí. Está duro jugaba. No, loco. Es que yo soy un bravo. Lo que pasa es que si tú me ganas hoy con una cabina, mañana no me ganas con los mismos. Ah, como que tú le coges el truco a la... Ajá, sí, sí. Claro, y nada más me ganó... Eh... Déjame ver, jugamos 4-6 y nada más me ganó un solo. Así que uno aprende, loco. ¿Eh? Bueno, yo veo que te sacamos la chucha y siempre quedas de último y no aprendes. No, oiga, el lag no me deja. Ah... Lechi, ¿por qué Kevin no lleva a jugar a la verga? ¡Qué puto! Aunque yo te digo, Francis, que yo soy de la gente, que yo me adapto al nivel, papá, de todo el mundo. Tienes que dejar que yo lo saque. ¿Eh? ¿Entendiste, Francis? Sí, sí. ¿Qué te quiero decir? Ajá. O sea, mira, yo puedo jugar con un pro, ¿verdad? Aunque me mate feo el primer día. Oye, el segundo día ya no va a ser igual. Claro. No, porque yo me adapto al nivel de él. Y como yo vengo de estos juegos, Francis, ¿te entiendes? De juegos que me... Sé cómo manejamos, ¿sabes? Loco, ese Sonic salta como 20 veces. Sí. Muchachos, nada más dice Miguel, coño, pero estás duro tú. Duro no, que hay estrategia diferente. Esa madre loco. Oye, Frankie, ¿por allá tengo un juego de un charte? No, este juego me tiene viciado, este juego es lo que es de pelea. Mierda Este es un chart ya Valió verga Déjenmelo Déjenmelo No pelea ahora Me pasa a punto Bien hecho Si te gustan más los juegos de pelea ¿Qué pasa al mundo? Sí, me gustan los juegos de pelea Me está gustando ahora más Que nunca A mí me gustaba Yo jugaba mucho Era Dragon Ball Y me agarró Tú nunca jugaste Cosas, Naruto Un poco Pero como que no tiene con quién jugar Y no se está en banda Sí, porque ese es el problema también Cuando no tiene con quién jugar Kevin, dale, dale Pero O sea, que los juegos de pelea Que no se note Que no se note la trampa Campea, John Campea Digo, Kevin Campeale Se está andando ahora Se está andando Se está andando Para disimular Eso es mío Fuera de aquí Bueno, ya matalo tú Bueno Sí Yo creo, tío Siempre están los dos pegando Mami, friend No sé que te quejan Si me rompen el escudo Siempre entre dos El lag El lagoso Loco, seré Si tú estás a un pelo Vamos a que Cuando lo quites No, lo que pregunto A la tuya A eso, ¿eh? Que a ti No Ya, lo tanto Lo do A una No me habla así, ¿eh? Oh Tengo una computadora buena Que pueda coger este juego No, yo no tengo computadora A un centro de internet No Subí mal Deben usar todos los personajes Que tienen un recovery De madre, güey Qué locura Soy que Joker, Bayless No, pues te lo puedo usar También, por chacazo Lo obligado Loco, yo no Dale pa' atrás Ponga la vaina bien Ay, Dios mío Pero nadie se está quejando Nada más Nada, sí Déjalo así Vamos a jugar rápido Dale, dale Estoy cansado Está llorando el loco, ¿sí? Sin nada Dale, dale Está bien, ya, ya Pero yo te veo la cara Cuando yo digo así Que tú dices de una vez Tú siempre tienes algo Y yo te digo algo Porque yo trabajo parado O sea, porque si fuera parado Y fuera moviéndome Pero parado un solo sitio Y ya, yo no tengo dos años Son 14 años que yo tengo En lo mismo Y eso te pasa Tú ves la gente Que vive nada más En coche En fogojo Y eso no va a ver Cómo es que se pone ¿Por quién? Le pala Se pone joder Serio, como que Caliente, como que Dicen, ya Yo estoy cansado De la cantidad Total Y se le reventan los pies A mi abuelo Me pueden se le reventan Los pies de la cantidad Que fue mucho Loco, a veces Yo le estoy dando a saltar Y no me responden Los controles Te lo juro Por eso te acabaron Los saltos, huevón Y que no me reventan No, no, no Porque Sony tiene como Tres cosas De la bolita No cuenta con un salto Es un tercer Exacto Si quieres saltar 25 veces Chucha Pero suéltanme Loco Si, yo me voy a comer Suéltanme Y ya Mori Qué locura No sepa qué verga Hice eso Buah, como saben Alega Escucha Pero suéltanme Loco Cojan los dos Por palomo Están jodiendo No, yo no me tienen Jard Me trague a mí Loco Mierda Yo no sabía El rango De esa vaina Loco Bastante Ay, no Rompí el escudo Saben, no Me parece increíble Que atraviesa a todo el mundo Honestamente Que no se note Chino, oíste Atrás de mí Matame dos veces Nada más Mala noticia Recupérate, Kudo Porque no se va a hacer El rango Va a ser igual Teneis, traíces Sí El rango Pero... ¡Ojo de Tito! ¡Tito me hizo agrandar! ¡Qué mierda! ¡Me apañé a un chinito! ¡Me apañé a un erizo! ¡Me apañaron! ¡Ah! ¡Esta es Francis! Kevin tiene dos vidas Sigue teniendo dos vidas ¡Esta es mía! ¡Oh! ¡Y sigue vivo! ¡Morí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Que venga! ¡No! 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 Que no se noten, ¿eh? Viejo, literalmente usaste la bolita y como viste que le ibas a pegar a Kevin te echaste pa' atrás No hables ni cedo y juegues, hombre ¡No! Y se mató solo, bien hecho por pájaro ¡No, no, no, no! Loco, el lag, cuando yo le doy el botón El lag no está respondiendo los botones Ay, no se estaba laggeando Sí, no sé, no sé ¿Por qué esa bolita se puede recuperar? Yo lo había hecho en training, ¿no? ¿Por qué no se recuperó? Ah, porque está concentrado, que electrodo a Kevin Dale, yo voy a Kevin Ahí, ahí, dale ¡Y, y, y! Qué asco de... ¡No! ¡No! Oh, y casi se salva O fue el lag... Las tres veces me mató el chino, cachao Loco, es un poco de sudor, papá, ya ¿Vamos a jugar o no? Se están ignorando, Frank Y nadie quiere jugar con el sudor Nada más tú quieres jugar con el sudor, Frank Claro que es para variar, porque coño Ya variaste, no quedaste de último Me mataron en mi primero ¡Johnny! 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 No, es un abuso ¿Tú sabes jugar pilas ahora, Kevin? Quiero que yo sé jugar Y el chino también, sabe jugar bastante ¿No viste que me ganaron? ¿Qué voy a saber jugar yo? Eso es suerte, Laura ¡El diablo! ¿Y qué fue? Guau Ay, mi madre, se salvamos Y el flechazo me lo llevé yo, qué huevo ¡No! 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 Mira, pero como soy yo, y no es Kevin Ahí sí Francis no le pega Es una regla No, porque antes yo te rompí el escudo Y el palomo de Francis te salvaje Porque él es mi amigo No, eso fue un error Por eso es porque no sal... No, 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 no ¡Pues error! ¡Pues error! ¡Pues error, de verdad! Él mismo lo dijo Y que él lo salve porque él es mi amigo Relajada Es verdad eso, Frank No, oye, no me acuerdo No, 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 pues yo sí me acuerdo clarito Dios mío ¡Ay, me salve! ¡Ay, me salve! ¡Me salve! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Guau! Ok ¡Oh! ¡What the fuck was that, bro! ¡Y se salvó! ¡Y se salvó! ¡No! ¡Claro que no! No, no se salvó, él murió Mori No, que yo no veo nada que te mapa ¡Tancha! ... Risa ¡Vale aquí, Franz y madre! ¡Vale! ¡Ah pero ahora vas a dejar solo aquí! ¡Vale Franz! ¡Hey! ¡Mira como vienen los dos de una vez! ¡No, pero yo le estaba dando el botón, bro! What the fuck, bro? Ah, madre ¿Mario? Oh No, ya morí Oh, madre, viejo, pero que Dios mio Puta desgracia Oh, 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 oh He saludo a alguien y le hace un combo macanísimo What the fuck, yo estaba bloqueando Espera, espera, Kevin que fue caro viejo espere, espere, espere vamos a morir pucho pues yo y yo en el juego pero te queme en manos tu manos loco ok ya oh my god no aguanto espere, y tu me estas dando abusador dale tírate a buscarme no tírate ven mierda con Sony no se puede hacer nada y me gasto el doble salto con Sony no se puede hacer nada si te la vas por el aire, va perdiendo es que esa bolita no hay manera de ganarle, es muy dificil ¿qué? no, la bolita no 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 se mató todo no 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 Y me saca con esa Porquería No, no, no No, no, no No, no, no No le dio What the fuck Se quedó No, no, no Bien, pues es muy chulito No, que lag no me está dejando jugar Esa madre Qué locura Hombre, chino Que me hacése esa mierda Él está cambiando de bajo Loco Ey, Francis Palomo Qué pasó Que me saltaste en la cabeza Yo le maté Yo le maté Yo le maté Sin querer Mierda Yo no sabía que hace esa mierda De fuego ¡No! ¡Pero yo le di pa' arriba, viste! Yo le di pa' arriba el papel pa' arriba, loco No, que no va a ser Maldita sea, loco Viejo El delay va recho ¡Ey! ¡Toy falta de aceite, loco! ¡Ey! ¿Y el combo de Sony, loco? ¿Qué pa' loco? ¡Ah, Dios! Tú mismo te matas siempre Es que el lag... Mira esa mierda, viejo El lag, loco No, o sea, yo no sé A por suicida, me ¿Tú sabes cuántas veces yo he practicado ese combo? Así como Kevin Le di donde no, ¿eh? Espera, espera, dime si no fue el lag ¿Fue el lag, loco? Fue el lag Claro que fue el lag Yo también me morí por lag Oye, ese combo que yo le hice con Kevin En normal, en local Siempre me salía O sea, para yo recuperarme No, Francie, tú no estás haciendo combo Tú te matas haciendo ver pa' arriba Eso no es combo No, yo me entiendo Tú tienes que pegar lag Tienes que usar los ataques lag Pero mira ahora, pero que mira ahora Kevin ahí es... Hombre, deja coger más pa' mi OP Mira Kevin, ahí fue el lag Porque él siempre se recupera Viejo O sea, Francie Deja de llorar el lag Yo morí por el lag Y tú no me escuchaste llorando No, tú lloras Chino se mata cada rato Solo por el lag Kevin se motó por el lag Y no lo escuchaste Bueno, él sí se puso a llorar ahí Pero viejo juega Yo nada más dije Pues por el lag y ya Exacto Ya, ya El que se está quejando eres tú Viejo juega Si es que este personaje es una mierda Tengas lag o no tengas lag Ese personaje es Tauppi, loco No me gusta No Ese personaje tuyo es una caca Un pupusito Ese era mi muñequito favorito Cuando era chiquito No ¿Te la guiaste? Vaya, pa'lante Lo que estaba dando Ah, la vaina de No era esto No, no se me salió Guau, yo me estaba cubriendo, bro Yo voy a usar otro control A ver si hay una vista Escucha, pero Verga No, el robo, el robo Loco, ese robo no se muere Ese robo no se muere Yo le hice pila de vaina No, no, no Quítate esa vaina Quítate ese robo de mierda Loco Ese robo no se muere Loco Le hice pila de mierda Loco No, el chino esperando a que alguien le caiga así Que maldita rata Es verdad, que rata el chino Que maldita rata el chino, loco No, no, ahí está, pégale Mira, él quiere que No, no Kevin, ese robo no se muere, loco Mori Vete pa' la verga, que locura No, el letiando no era Oh, yo estoy vivo Oh shit, estamos en 65 Iba a morir como un idiota Iba a morir como un idiota Kevin, ese robo, tienes pila de recuperación, loco Es uno de los mejores Llegó el Inme, ¿cómo fue? Joder, que se va a jugar Ah, yo soy bobo Inme, ¿cómo sigue tu papá? No, bebé Inme, el papá mío, loco ¿Cómo sigue? Ah, está mejor, está mejor Y desde que lo estaban operando Eh, cancel Ver Mierda Dime Si Lo encontraron temprano No, pero déjame Déjame sembrarlo Mi pinga Vaya tú pa' la verga también Francis siempre tiene un problema con el control Francis tiene un problema y se llama lloradera excesiva Mira, Francis, pero te dieron durísimo a ti entre el otro y creo que porque yo veo que ellos todito tienen dos vidas Mori Pero Francis siempre se mata de una vez solo por lo menos Si ustedes quieren eh, no es obligado Gracias John Tú si eres cueco viejo Ellos te hacen doble y tú me vienes a pegar a mí Bueno, deja de matarme a mi puto pues si me has matado las dos veces tú Ah, pero entonces Kevin Bro, es que yo no le puedo pegar a nadie Inme Al que yo le pegue y llora Kevin, Kevin Si, yo me voy a dar cuenta Al que le pegue y llora loco Kevin, Kevin, tú me vayas Si, loco Si, loco Loco, tú viste una que yo te hice pila de baila para sacar que luego no moría Hey, Francis, Francis, espérate Eh, mi pregunta es ¿Tú vas a ir para el RD? ¿O qué? Porque ya la otra semana, el miércoles No, pues esos tases Yo lo voy a comprar una tarjeta Pero los tases no me han llegado Entonces va a tener que hacerlo así Es que tú sabes que hace entre 21 días No, eso se inició después que me pasó lo que me pasó No te acuerdas Por eso que yo te dije que eso no sé O sea, la tipa se lo denegaron Nunca lo aceptaron, Francis, los tases ¿Me entiendes? Sí Nunca lo aceptaron Entonces, cuando ya lo mando es que van a contar de verdad Porque si no te lo aceptan, empezaron a contar entre los 21 días Puede ser que te llegue la otra semana, el lunes No se sabe Pero cómprale del pasaje Y se recupere, viejo Qué locura de personaje Ya ¿Cómo es que es streaming, Francis? Yo no... No, mentira Uy Escucha, si esa vaina rompiera escudo, lo hubieras roto ahí Ahhhh ¿Cuál es la clave? ¿Cero, cero, cero? Ajá Ahora hay bobos con Inve ¿Eso era lo que te querías, maricones? Yo lo estoy viendo como que están jugando, loco Fíjate Mentira, nos estamos pegando todo ahí Yo lo vi Sí, claro que sí Claro que sí Ellos se están pegando, pero fíjate como que me priorizan a mí siempre, fíjate Te jodió, mierda Ey, te la hice yo Vengo ahora, me he buscado, gorda ¿Y qué? ¿Estás con dos equipos? No pago Mejor soy un puesto de colores No Yo te apoyo Son unas ratas también No, pero Mira, Inve O sea, yo no me hago equipo con KR Yo igual lo ando chifeando todo el rato Pero Francis y Kevin Francis le dice Mátalo, 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 mátalo No, no, mira Y se quedó quieto mirando, papá Descaradamente Ey, no me está funcionando el control Ya aprendí a jugar yo Ustedes se jodieron Ay, chichi Oye Oye, qué miedo Viejo, Francis lleva ahí que 5 kills Kevin lleva 18 con un personaje que no sabe usar Y el otro Kevin lleva 19, yo 34 viejo Y lleva jugando las mismas cantidades de partidas Pero ya siempre está como que Francis, como quiera No O sea, sí, pero lo que me refiero es que Chá, usa otro pinche personaje que estaba en la noche Y funciona No, mentira Que mi trabajo no lo usa Mira, tú ves como juega Kevin Tú ves como juega Kevin Bloquea, esquiva, dashea, hace tilt, ataque, hace todo O sea, salta para esquivar el ataque, caete por la espalda Tú no haces nada de eso, vio Tú agarras y pegas No me importa No me importa Eso es que usted no sabe jugar, vio Primero haga eso y luego usa Sony Dale atrás, dale atrás Qué locura Es más fácil hacer todo eso Tú coge el mapa Coge, coge Es más fácil hacer todo eso Eh, ¿qué te iba a decir? Eh... Con Sonic obviamente porque con Sonic se hace solo No, es más fácil Porque es más fácil En uno contra uno No, no te van a dejar hacer eso Una persona que sabe jugar O sea, y tú no notas el letal problema que tiene eso Que tú no sacas a nadie Tú sacas cuando la gente está ahí que en 200 Yo le doy daño y ustedes lo sacan y ya al final No, pero Sony si saca, loco Lo que pasa es que el 200 no lo saca que no es Viejo, en antes me puse a contar a Inve Hizo 20 veces la bolita seguida Y pero en este mapa Le toca elegir a Francis Es que la primera vez Ey, la única vez que esta mapa es jugada Así, cállese Pero tú crees que de nuevo este mapa así Igual pierdes No vas a mandar a nadie Tienes que meter ataques fuertes aquí No, pero para eso lo tengo ustedes Inve y qué Vamos respetando Inve Vamos respetando Vamos respetando Inve Está bien Ok Ya, le de verdad Tiene razón El chino, no sabe por qué Porque el El Mira, me siento un Wampire loco durísimo El El Sonic es Es Waring El Dinadel y aquí no es Es Waring Vierga, quien salió volando por ahí A Sonic Oye, la llego Frazer Ambon Vierga, o sea Y tú ¿Qué pasa ahí viejo? Bueno, me vas a acá ya Ok Pero no coge el DAT Honestamente Lo único que me molesta de Sonic Es la pelotita que jode como el carajo No, dame banda Se queja de Kevin con el robot Se queja de Sonic, juega y ya Yo qué he dicho con Kevin del robot Que el robot O lo usa Joker Yo no le he dicho nada Kevin Cuando me estaba sacando la chucha Yo estaba diciendo que el robot estaba Que el Joker está caro, demasiado Yo parecía una pelota de ping pong Mierda, dónde estoy Mierda, le di a uno por ahí A Kevin fue que le pegué el PK Fire Mierda Mierda Verga, doble parry, bro Yo todavía no sé cómo funciona ese parry, honestamente Verga, ostia No sé qué Yo pensaba que el PC y el Joker habían sacado ¿Qué? Y yo Mate a hacer el PK Fire allá arriba Morí No No morí No Tiene 3 Es por gusto hacerle parry a esa bolita Si, eso es lo que estás intentando Si, ¿cara? ¿Que esta es yo? Casi caiga el bate Si señor Mira Francis Miela que me dio Oh me sacaron No te salvaste De chepazo Mira esa miela el automático Coño Me sacaron Le tengo odio Pero si tu me caiste encima Que hago no te pego Que huevo Oh trasplante cuando le iba a dar John con los poderes Escucha Vaya chiro Osea yo cartaba uno de escudo Miela pero que vaina GG Mierda donde estoy Ostras Mira Francia aprovechando Lo vamos respetando loco A mi me están buscando Me quieren matar a Mada A John A John Pero te llenas de odio Tienes dos vidas John Lo que Ya morí Ya sacaron a Francia Ya si Y a mi me sacaron hace rato Loco pero que porquería Percino No este mapa no es bueno para Sony Yo me doy cuenta ya Bueno gracias a Dios Porque por fin lo dejaras elegir No Kineclox tienes razón Porque el puente de Sony Hace edge covering Osea cuando están afuera Y aquí no se puede hacer eso Pero mira que hay que lo que Pero todo el mundo Ustedes tres mira Mira los francillos Los pelean entre ellos Mira Como que no Lo que pasa es que tu Estes en el medio loco Si Como ve No en toda esquina que llego Que le creo Que le creo Te de la razón loco Te de la razón Te jodiste John Te van cae entre los dos Ay carajo Ya sabe John Ya sabe Ya sabe Ya sabe Mira Mira Te va Quiero aprovechar de ti Eh John Dale Te va Yo va de él A usted le está la guiando Eh dame a mi Si 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 Es Francia Que está la guiando No Loco Dejen de culparlo Haga Loño Hata tú Le street vine Entonces Yo no sé Pero si mandamos a este man Vas a ganar tú John Porque yo estoy a uno de vida Ya Oye Mátalo John Oye Oye Kevin Se quieren Quintar a ti Kevin Se quilla por eso Porque eso Es de trampa Dale Dale Mira Mira Se le están Teaming up Con ellos Se jodió el chico Yo va para allá John es duro John es duro John es duro Ay Kevin Campeale Campeale Bueno Campeale 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 ¿No te creen en el medio? ¿Viva? Loco John es una rata Loco Yo estoy viendo Lo que está haciendo Mira Mierda Pero el de Kevin Tampoco sale Por ahí Con un pito Entre los dos Le están dando ¿Qué rata? Loco A los dos Lo saco Quintar Ahí Si él se pone contento Claro Mira Da Saca Quintar Quintar ¿Por qué tú no lo sacas? Porque si le pego mal Me saca la mi Este juego Está en el aire Lo peor Loco Depende del personaje ¿Cómo así? Hay personajes que son buenos En el aire Ellos no se van a dar Qué perra Loco Mori Se me fue al sen Uy No, no, no La jugó Sí, pero yo me podía Recuperar ahí En el aire Loco Yo le estaba dando Al de cubrirse Para recuperarme Y cayó derecho ¿No lo viste? Pero yo Tú no viste Que yo como operó Ahí la jugó Venga Ya quedó bien Llegaste y ya estás matando Más que Franci En un par de partidas Te lo pasas en kills Yo creo que él nada más Me mató a mí Esta partida Ah, bro El que está jugando Sonic, viejo Pon un mapa En el que te puedas caer Inve Para que se joda Franci Se la pasa cayéndose Porque el lag Los botones no funcionan A veces Todos tenemos lag Viego No se robó, Franci Le rota a Opie Oye, Opie Bata Cógelo Cómo se llama El mapa tan grande Lo que Cómo se llama El mapa tan grande Este mapa está bien Me dice Valfil grande Este mapa está bien Este mapa es muy grande Está grande Está muy grande ¿Qué no? ¿Cómo se llama Este? Valfil grande Mierda No, no Te estoy viendo Neta Viste, ven Mierda ¿Por qué me cubri? Ay, yo me tenía que cubrir El lag, loco Oh, te gustó Este mapa te da más respiro Este mapa está bueno Prontísimo este el robot Mira, mira las chuchas Me están sacando Lo que me gusta Es que el robot es El pato contra uno Yo creo, oíste Es que el robot es grande Loco Eso es lo que pasa No, pero Zumba Zumba es durísimo Sonic Y tú me vas a comparar con Zumba No, 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 Zumba No, no, Zumba Zumba, Francis Zumba 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 No, Kikelo ¿Qué? ¿Se la coñó conmigo? ¿Me estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué? Váyese, vaya Que vaya Diablo ¿Y qué hizo el delay? ¿Qué? 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 No tengo mal ¿Qué? Loco Mira John, mira John ¿Está ahí? Me metí en el medio ¿Qué sucede? ¡Mierda, John! ¡C***** Mierda, loco Hey, dejen el polvo Por si tú eres el host Dale ven que te estoy viendo Pero dios mío Mira ese pedazo de Ike va para mí Ah no, fallo Yo tenía la mierda esa, agarra Me dio a joder Mierda, carajo Le di mal al Piquetondel ese Si le ha dado y me llevo a Yogi a Kevin Yo creo para él Probablemente Contra parte la que nos está dejando y no A ver si salto ahí antes que John llegue Wow Yo te vi Ya no te vi bro Perdón Vaya usted también para la chinga Ay Viene el robot vengativo Viene el robot vengativo Así mismo Viene el robot de bomba por mí Se llenó de odio Kevin Ay Ay morí Caí en el yoyo Y me venga acá que quiero probar algo contigo Déjame ver Déjame ver, espérate Déjame ver qué pasa si yo te hago esto No, Francis No, yo no sabía que es el yo Wow, pero es que mi muñeco no se cubre loco Bueno, morí ¡Ey! ¡Ey! Yo te voy a ser honesto, a mí no me importa quién gane mientras no gane Francia, wego Y se mató solo ¡Ay! ¡Puto lag! No, me voy a morir por el lag ¡Guau! ¡Guau! Me mandan a Japón, a mí Me voy a morir Mira, 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 el gamba que me está cayendo Y el que yo caí ahorita no tendrá que ir el Kroy tú Pero pero que me está esperando Y envía a mí ¡No! ¡No! ¡Eso es lo que hace que! ¡Eso es lo que está haciendo que vi hace rato! ¡John! ¿Por qué tú me persigues aquí? Loco, el lag me ha tirado, a ver, loco Yo estoy intentando matar a Francia y ustedes me pegan Loco, eso que está cogiendo conmigo hace rato me está chasing me ¡Fucking no! Pero si tú tienes una vida vieja y tienes 96 daños, ¿qué hago? ¡No pego, pues! ¡Mírenla! 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 Sí ¿Qué? ¡Francis! ¡Francis! ¡Que no se note! Yo no tomo un golpe de AIC ¡Mírenla! ¡Ya mira! ¡Ay, Franci! ¡Francis! ¡Francis! ¡Dale ahí, Franci! ¡A los dos se van! ¡Francis! ¡Francis te salvaste! ¡Francis! 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 Tengo que me cura a mí Tengo que me cura a mí que es lo que ellos dicen Que a Franci no hay que caer atrás ¡Francis jode jode! ¡Para lo último! ¡Suicidades! ¡Literal! Tengo que me den balda, entonces, me den balda. Lo que siento de que esto es demasiado. Voy a poner Battlefield ese grande de nuevo. Está bueno ese. No, pero lo puse en Battlefield. Puta madre. No puedo elegir de nuevo. No, mierda, lo puse mal. Lo siento muchachos, lo puse mal. Sí, pues la cagaron. Puse Battlefield, pero lo puse en modo Battlefield. Puse Battlefield grande, pero en modo Battlefield. Déjalo así, no te apures. ¡Ey! Yo sabía que ahí me iba a hacer esa mierda. Brother, ¿me explicas cómo te peguen los primeros dos golpes y el resto ya no? Yo no lo puse ese casi, Francis. El pique fire. ¿Ey dónde lo hace? Loco, pero me tienen a mí de pelota, loco. Miren, el que no lo hace, procede a pegar. Ahora lo hice porque me acordé, no lo sé, era casi la otra partida. No, 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 me caí. ¡Cayó, Flavio! Dale, Quiero del Club, ven. No. Quiero del Club, porque ya tú me tienes a mí. Dios mío, está guiado que me tienes. No, dime, pero es que estamos en esa, gente. No, 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 no sale, no sale, no sale. No sale, con un lag, no sale. No, me caí. Qué madre. Puto Arsene, viejo, que duro pega con esa mierda. La joker, viejo. Que no se note. La venganza. Loco, es que John y yo no caemos atrás. Cuando yo lo saco, viene por mí. Míralo, míralo. Este es chino, loco. Como ese jugador, ese jugador es demasiado rápido cuando se ataque, loco, corriendo. Ese jugador es lentísimo, loco. No, pero corriendo, el ataque es corriendo. No, eso también es lentísimo, Inver. Lo que pasa es que tiene muchísimo rango. Palomo. ¿Qué pasó, Palomo? Mori. La madre, pero viejo. Contra Francis, vino de... Eh, ¿yo adónde estoy? Mierda, no sabía dónde estaba, weón. Qué cagada. Mierda, pero... Oye, este jugador, ese ataque es rapidísimo. Nadie me puede decir que no. De que es lentísimo. No, ese ataque es lentísimo, weón. Bueno, lo que pasa es que tiene mucho alcance. Lo que pasa es que tiene mucho alcance. ¡Loco, Lack! Contra Francis, pero tú sirve el ambón a jugar. No, ve que voy a sacar el chino y te metes tú pa' acá. Ya le tienes como el pique y falla ahí. Ey, el chino tiene tres vidas. Voy a dejar ese comentario ahí y hagan lo que quieran con él. Kevin, pero déjala. ¿Qué ha pasado yo en verdad? ¿Tú te suicidaste? Sí, me caí en el mate solo. No sabía dónde estaba. Así como Francis. ¡Ay! ¡Ay! ¡Búscalo, búscalo, 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 búscalo! Es tú, yo es tú, yo neta. Están jugando Tag Battle aquí. Se murió, Inverse. Me hicieron como un... Esa vaina la nerfearon. Esa de ve pa' arriba de ahí lo nerfearon. Porque esa vaina antes te llevaba con él hasta el piso cuando caías. Ahora a veces te sales. Ah, pero ustedes no van a jugar entonces, pues. Esta está la guía ahí. Oye, aquí le creo que se está quejando. Por si no se están pegando los cabrón. Ni disimulado. Ni disimulado. Yo tenía una y aún así me estaban correteando. Desde que lo saquemos... Ahí está ya. Ahora sí. No, vamos a darle un par de golpes ahora, porque él está bandido. Claro. Claro, para que estemos en paz, te puedo decir, ¿no? Mira, yo tengo 44, 135 y él solo. No, no, no. Tengo que buscarlo yo. Mira, es que es live. No, no, hay que crear otro live. Es que es que llegó, Inverse, loco. ¿Qué? ¿Y cómo Inverse yo no le di? O sea, what the fuck? Porque le hizo un parrio al chino. Y por eso fallaste. Vete a la mierda, chino. Creo que vas a sacar esa espada. Ya me tienes a...